¡Million Dollar Cinema Studio! Ya soy popular, él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el lugar. Él es el Moplet, me dice el Moplet, el más famoso para ligar. Dicen algunas que me recomiendan, que mi trabajo es muy profesional. La que me traigas yo se la reparo, morena rubia de cualquier edad. Hago trabajos super especiales, y hasta por eso me quieren jugar. Dijo el Moplet, y así su carro puede caminar. Él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet. Él es el Moplet, el más famoso para ligar. Él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet. Él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet. Él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet. Él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet. Él es el Moplet, me dice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet, que antes yo le hice el Moplet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Qué tierno cosito! ¡Ya nada más! ¡Ya nada más! Mofle, ay, ¿qué es eso? Hola Hola, soy yo Guátala ¿Cuál es la Cuba? Soy libre Ay, soy libre Mira nada más cómo estás, mira ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo qué? ¿Cuántos somos o qué? Bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Temprano o qué? Voy temprano, mira, mira, ya ni la... Dejaste las llaves pegadas en la puerta No ¿Qué tal si se mete alguien, no? No, pues qué bueno que fueron ustedes Imagínense ese negro que... Bueno, ¿y qué? ¿Se cayeron de la cama o qué? Ay, sí, son las dos de la tarde ¿Las dos? Las dos Ya se dijo esta, las dos, no se rajen Las dos Sí, sí, las dos No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a ir a comer? Por eso, ven que vamos a comer Comidita Chicharroncito Ah, bueno, por lo menos eres honesta, mira Chicharroncito Ay, mira, es bebé Sí, qué cosa Mira Ay, no, yo no, yo no No, 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 yo no Ahora, apúrense Que vamos a la fiesta de don Gaspar Que es el nuevo dueño del taller Adelante de la vieja que ya conocen Nada de confiancitas, ¿eh? Que es mi madrina de matrimonio Ay Hija, de cuánta mugre, ¿verdad? Sí, qué bárbaro No cabe duda que a los hombres les hace falta una vieja Pues aviéntate la almofles Ya ves que está solo Ay, qué va a estar solo ¿No le viste los besotes? Está solo como un perro Chabolesos ¿Qué dijeron? Ya no vine, ¿no? No vine, ¿eh? ¿Qué pasó, mi móvil? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mi querido Hedders? ¿Por qué Hedders? Pues no trae doble escape ¿Qué, no los conocen? No Esta es la Gloria y es el infierno No No, la Gloria y la Gina Bueno, acá la Gloria es media lenta Pero quiere bailar con un idiota ¿Sí? Ándale Venga, bailar Venga, bailar Venga, señor Venga, señor No, no me cobran Bueno, yo se las cuido, yo se las cuido Con mis besos y con tus bailes Extasiada por fin quedarás Sabes, mi amor, lo que pasará Quiero amarte en altamar Quiero amarte en altamar ¡Vámonos! Voy a pintar mi botecito Voy a listarme yo también Quiero invitar a mi morena Juntos iremos a pasear Sabes, mi amor, lo que pasará Quiero amarte en altamar Quiero amarte en altamar Estarás siempre muy mojadita Agitada pero muy feliz Con mis besos y con tus bailes Extasiada por fin quedarás Sabes, mi amor, lo que pasará Quiero amarte en altamar Quiero amarte en altamar Quiero amarte en altamar Y dice así ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Silencio! ¡Silencio, ranas! ¡Que va a predicar el sapo! ¿Qué pasó? Digo, no, don... ¡Gaspar, don Gaspar! ¡Un abrazo, buen hermano Gaspar! ¡Bravo! ¡Bravo, gato! ¡Bravo! Solamente quiero decirles a todos los muchachos que trabajan en este taller que sigan haciéndolo con mucho entusiasmo como lo hicieron anteriormente con don Gastón. ¿Tanto? Ya que este taller va a seguir siendo su casa de trabajo y nosotros nos conocemos de atrás tiempo. ¡Échale, patrón, échale! ¡Denos más datos! Así que síganse divirtiendo, ¡que la casa paga! ¡Ay, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, pero qué hombre es! ¡Ese es mi cónyuge! ¡Oh, pero...! ¡Oh, ya vio! ¡Sí! Usted no anuncia cerveza, ¿verdad? Usted anuncia caguamas. ¡Qué barbaridades tuviste! ¡Sensacional, mi amor! ¡Me emocioné hasta las lágrimas! Gracias, mi bebé. ¡Felicidades! ¡Qué amable! Habló muy bonito, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Ay, sí era lo que le estaba yo diciendo! Si él quisiera, podría llegar a ser presidente municipal de Chingoncuac o cuando menos recaudador de rentas. Y entonces le dice, ¡Pinocho! ¿Ya vieron almofre? Hijo, está sufriendo, gacho. Pues sí, hijo. ¿Cómo no va a sufrir? Si todavía le duele la lupa, hijo. Pero pues, ¿cómo no le va a doler? Si se llevó el refri, la tele, el perro y hasta el insectrón. Ah, chal, chal. Pero sí, se portó a un cuatito derecho. ¿Le dejó el depa y el coche? ¿Qué cuatitas? Si eso fue el castigo. El depa y el coche están hipotecados. Oye, y ahorita que hablaste de finanzas, ¿qué te parece si nos hipotecamos este pomo? El matrimonio es un sacramento. El matrimonio es... 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 ¿Verdad que eso es? Sí, claro. Mira, la neta, doña Prue, es que... Pues yo le tengo miedo a las esposas. ¿Cómo? A las esposas que le ponen uno cuando lo apañan. Estas cosas me matan. Creo que me va a dar el soponcio. ¿Qué es eso, mi hija? Es el menage. Te voy a contar, hijo. Un día que andaba yo bien erizo, de esas aras veces que andaba yo bien erizo, que lo voy a ver allá a Tlalpan. ¿Te acuerdas? Cuando el matrimonio creciera. ¿Y por qué hora? Pues ahora ya eso, jajaja. Y que yo que me acerco, hijo, y oigo unos grits terribles de la Lupe, hijo. Ay. Bueno, se... ¿A usted, mayateje oriental? No, dale, no. Se me enchinó el cuero, hombre. Ah, ¿de dónde? ¿De dónde qué? De dónde se le enchinó el cuero. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, es importante saber si se le enchinó de atrás o de adelante. ¿Y? Porque si se le enchinó de atrás, yo le hago crepe. Ah, ¿y de adelante? No. Ahí nomás le pongo tubos para que se le haga larga la anchoa. No, palatitas. ¡Palatitas! Pues, no, no se agachan. Soy su amigo. ¿Vas a seguir albureándome? No, ya no digo nada. ¿Cincho? Sí, hijo. Pues se decía yo de los grits terribles, ¿eh? ¿Y qué pasó? Y nombre. Y que me acerco a la primera ventana, hijo. ¿Qué crees que dijo? ¿Qué vio? Nada, porque estaba cerrada, ¿no? Que me voy al otro, hijo. Y que veo a la Lupe hincada, gritando, hijo. Le estaba pegando el mofle. No, no, hincada, gritando. ¡Sal de abajo de la cama! Chobo. ¿Qué? ¿Se le hizo tarde a nuestro flamante velador? ¿Chobo, qué? Se me chorrearon. Pues cámbieselos, porque luego apesta horrible. ¿Y el velador me? Como siempre. Ya, ya, ya voy. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ahí vamos, ya, ahí vamos. Por eso no me gustan las fiestecitas entre semana. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque está en bolsón, mi rondana. ¿Ah, yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Me gusta que se abra temprano. No, pues sí, llegamos tempranito, como a ti te gusta, hombre. Pues mira, ya estabarrimos, ya ahí están los moñecitos juntos. ¿Qué? ¿Qué? Saco y llora, ¿por qué? Con permiso. Chal, saque la botana. Chal, saque. Dale. Ahí está. Ahí está. ¡Al hueco, al hueco! ¡Al hueco! ¡Víbrale, víbrale! ¡Ahí está, ahí está, remátale! ¡Gol! ¡Ay, hasta la cabeza me dolió! Aguas. ¿Qué, qué, 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 qué trae? Es que le ando rondando la rondana. Rondana, aguas, aguas. ¡Para allá, para allá! Que no la regreses, la estoy echando para allá. ¡No me limpien las cosas! ¡Chín! Volvió a perder el Cruz Azul. ¿Pues a mí qué me importa? ¿Cómo qué? Pues que sin el fútbol la vida no vale nada. A mí el fútbol me vale. No, Bled. ¿Qué birloches tenemos que entregar hoy? ¿El Renault? ¿El que están pintando? ¿El Citation de Don Rafa? Ay, que danse de pasar a Casación Martínez por su coche, ¿no? Puta, está bien cargado el día. ¿No estás cínico? Está bien cargado el día, y usted ahí, flacheando el diferencial. ¡Órale, hasta lo unión! ¡Oh, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Órale, ya vaya, ya vaya! ¡Gacho Trellez! ¿Qué? No, no, que voy con eso. ¡Órale, órale! ¡Ah, ya párete, joven, párele! ¡Ay, mi cabeza! Oiga, este... Pues yo no le hallo nada. ¿Qué dice usted que le pasa? No sé. Ah, felicidades. El motor. Ah, el motor, sí. ¿Y este, y por qué dice usted que... Pues, porque soy nuevo. Eso no tiene nada que ver. Yo estoy usadón, pero todavía... Ay, perdón. No, no, es que me duele la cabeza, joven. ¿En dónde? Qué palabra más maravillosa has dicho. Eso me recuerda a un verso, pero romántico les gusta. ¿Romántico? Me encanta. Dice así. Mi caballo se cansó. ¿Dónde encontraré una vara? Como anoche no cenó. El cabarrado. ¿Qué te pasa? Ay, me duele la cabeza. Y enviar y se te olvida todo. Esa es mi balatas. Lleva a su hijo. ¿Qué le parece si para la cruz nos vamos a echar un changuirongo? Sí me pones a soñar, orilla. Ah, lo voy a ponerle que las claguas hagan sanción. Cuidado, jefe, cuidado. ¿Cuidado con qué, baboso? Que viene usted hablando solo. No lo vayamos a llevar al maniquí. Sí. ¿Y tú de qué te ríes, baboso? Oye, de nada, chale. Chale, 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 tu abuela. Fuerte a trabajar, bolsón, ádale. ¿Cabeza de ganado? No, no, es vaca porque es con vechica. Que no trabaja, nada más se la pasan chacoteando. No sé, no, hombre, yo se los toreo. ¿Eh? ¿Y usted qué? ¿Fue al banco? No, no fui al banco. Me llevó mi vieja. Ya sabes que necesita dinero para todo. Que las clases de baile, que los aerobics, que la pelada del perro. Perdón. Le van a hacer un nuevo peinado, tú. Ya no sé ni qué hacer. ¿Sabe qué? Sepárese de ella, como yo. ¿Tú andabas con ella? No, como yo me separé de Lupita. Sepárese, no saques. No, 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 no. ¿Qué? ¿Te imaginas? ¿Los sermones que me va a echar cada vez que me la encuentre? Uh, eso sí. Si a mí no me deja con los sermones, ya me lo imagino. ¡Ay! ¡Ay! ¡Moflitos! ¡Ay, regresa con la Lupita! ¡Me va a dar el soponcio! ¡Ay, moflitos! ¡El matrimonio lo más sagrado! ¡Mírate en este espejo! ¡Mira a Gaspar! ¡Ay, Gaspar! ¡Gaspar! Pero tú eres más bonita. ¡Date, Gaspar! Sí, sí, sí. ¡Ay, hasta que por fin! ¡Bello licor! ¡Lindo tormento! ¡Quédense afuera! ¡Vente para adentro! ¡Hay que compartir! ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo té! ¡Verdad, está bueno! ¡Adiós, mi tía, Santito! ¿Qué? ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Santita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Es licor de reyes de rae! ¡Y por poco se acaba! ¡Salucita! 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 ¡Sal, sal, sal! ¡No, no! ¡Usted primero! ¿Qué, festejando? ¡Es taller, no piquera! ¡Oh, pues ya bájale! ¡Bájale! ¡Una cosa, una cosa! ¡Y otra cosa, otra cosa! ¡En la calle soy su cuate! ¡No, hoy se los he demostrado! ¡Pero aquí! ¡Soy el jefe! ¿Qué? ¡Ya cásate, no! ¡Uy, cuédate por la sombrita! ¡No te vayas a aprietar! ¡Chale! 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 ¡El jefe ya siente la mamá de Tarzán! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí? ¡Sí, se siente así! ¡Sí, pues es que! ¡Chale! ¡Venga la yunta! ¡Bueno, y hablando! ¡Chale! ¿Quién me va a pagar la botella? ¡Ah! ¡Bájale, botella! ¡Pos! ¡Era mía, yo ni tomé! Oye, ¿tú trabajas aquí? Sí, soy el jefe del taller. ¿Qué se le ofrece? Mi auto. Es que, ¿sabes qué? Anda tirando aceite. Y luego, cuando le acelero, da unos como brincos bien feos. ¿Brinca así? Sí. Sabe tener hipo. ¡Abre el cofre! Ok. ¿Sabe qué? Que voy a tener que hacerle un chequeo general. Oye, ¿y cómo chequeo? Si mi papá me lo acaba de sacar de la agencia. Pero de la funeraria. Está muerto todo esto. Mire, chico, mejor me lo deja y yo mañana se lo entrego. ¿Sí? Ay, de acuerdo. Oye, ¿y cómo queda te espero mañana? Pues como a las doce, ¿qué le parece? ¿Como a las doce? Sí. Bueno, ok. Entonces me buscas en la dirección que viene la tarjeta, ¿ok? Ajá. Ándale, hazlo más. Señorita Castro, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, yo ahorita la llevo en su coche a su casa y así ya me prendo la casa para mañana no perderme. ¿Sí? No, 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 no. Tú mañana me buscas aquí, en esta dirección, ¿ok? Bueno, como quiera. Y mejor. ¿Y ahorita qué va a hacer usted, o qué? ¿Eh? Yo voy a ver a una amiga que vive aquí cerca. Pues mejor la llevo a casa de su amiga, ¿sí? No, 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 no te preocupes. Tú, tú me buscas en esta dirección, ¿ok? Logro por su bien, hombre. No me equivoco, aquí anda el violador. ¿El violador? Oye, pero eso está en Coyoacán, ¿no? No, ya se cambió de colonia. Ah, ¿sí? ¿Qué la llevo? No, 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 no. No, no te preocupes, mañana me buscas. ¿Sí? Ok. Váyanse con cuidado. Sí. ¡Ay! Esta es la cumbia del dengue, la que les voy a cantar. Es una cumbia sabrosa, que a todos les va a gustar. Me dijo una muchachita, no te vayas en el mar. Porque si tú te descuidas, el mosco te va a picar. El mosco, el mosco, el mosco te va a picar. El mosco, el mosco, el dengue te va a pegar. ¿Qué pasó? Hola, Moflet. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por dónde? A chambear, a chambear. Perdóname que la he dejado sola, comadre, pero vengo furiosa. ¿Se le nota? Ay, un desgraciado, me hizo pasar un coraje. Ay, mira, iba entrando el amor de mi vida. ¿Qué es esto? El Moflet. Hola, Alejandrita, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se deja picar por el mosco? ¿Qué? Oh, ¿qué cuando nos comemos eso? Nunca. Ah, señorita. Ay, no seas payaso, Moflet. ¿Entonces? Bueno, es que yo te quiero como a un hermanito. Bueno, pues, un besito. ¿De hermanitos? Pero donde me ponías talquito. Ah, aquí, 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 aquí. Ah, él, él. Bueno, me voy, porque estoy chambeando. Qué bueno está mi hermano. Ay, ese hombre es el atractivo sensual. No empuje. No empuje. El dengue te va a pegar. ¡Ay! ¡Moflet! ¡Jurieta! Hola, Moflet. Oye, ¿no me compras un boletito para esta rima, mía? Pues cuando te he fallado. Oye, ¿a quién van a rifar hoy? Ni lo preguntes, ma. Un mango de manila. Bueno, mira, para que me dé suerte, dame un besito para sacármela. Momento, chula. Ese es mi trabajo. Aunque no me des el beso, yo te la saco. Sí. Aquí. Si tú me la sacas, me la espantas. ¿Qué traes? Mira, si este es el mango que van a rifar, yo no le entro, ¿eh? No, no, no. ¿A rifarme yo? Ay, ni que fuera pollo. Pues yo no le hago. Entra, entra, mi amor. ¿Estás loca? ¿Cómo entrale con esta? ¿Cómo será de loca que le dicen la Rocky IV? ¿Por qué? Hombre, porque es talone y cobra. Sangrón. Ahora no te consigo mesa. Ay, mira, consigue mesa. ¡Asco! ¿Dónde me sentaré? ¿Por qué no te sientas con mi comadre y conmigo? ¿Vienes con tu comadre? Sí. ¿Quién es tu comadre? Pues el Pito. ¡Rocero! Bueno, ya, paz. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómese! ¡Ay! Oye, Moplet, ¿y ahora dónde te vas a sentar? ¿Qué te preocupas, hombre? Pues, en cada mesa tengo un cuate. Pues sí, ¿verdad? Sí, hombre. Muy bien, muchachos, muy bien. ¿Y qué? ¿Y con quién va a bailar? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? Oye, balatas. ¿Qué crees de aquellos? ¿Llevo su mesa? Están con las rucas y se hicieron como que no me conocen. ¡Qué gachos! ¿Quién te invitó a mi mesa? Y me lo dices muy en serio, así como si hasta te lo voy a creer. Va en serio. Sí, prefiero estar solo. Una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa, ¿no? Ándale. Una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa. En el taller soy tu empleado. Si quieres ahí, córreme. Pero aquí yo selecciono a mis amistades, ¿eh? Así es que ve ahuecando el ala. Pues como tú quieras, ¿no? Ya que te pones en ese plan, pues anda, ve y que te bendiga Dios. ¿Qué cara de funeral? Parece que trae diarrea. Traigo. ¿Y ahora en qué mesa me siento? No más hay barra. No, paso. ¿Y sus cuates? Cuates. Cuates los guaraches. No se preocupe, mi mofles. Al fin usted tiene muchas viejas que lo invitan a sentarse a su mesa. ¿Tú das? Sí. Oye, gracias. Ay, perdón. Creí que no te alcanzaba. ¿Qué día traigo? ¿Qué día traigo? Mis cuates no me hablan. La vieja de la rifa se la secuelo a latas. Mi esposa me abandonó. Mis amigas no me pelaron. Mis amigas... Eso odio. Yo también. Pobrecito, ¿cómo sufre? Acuéntame. No, mi mofles. Usted no debe nada. De hoy en adelante, en que mi comadre y yo somos sus novias, nosotras pagamos todo lo que usted quiera. Sí, mi poblano. ¿Poblano? Es mi camofle. Ya se puso contento. Vamos a estacionar. A ver, a ver, a mover la colita. Ay, qué bárbaro. Ay, qué bárbaro. Ay, mofles. Alejandra. Ya componte, mi vida. Te veo muy mal, hermano. Me das como de vueltas, me caí. Míralo, míralo, comadre. Toda la noche se la pasó hablando mal de las viejas y ahorita se va con una. Y encima nosotras tuvimos que pagar la cuenta. Maldito. Lo odio con toda la fuerza con que aprietan mis ojitos. Comadre, me das tu hora, pero tú me das mañana. Tomaste demasiado, ven, ven, yo te llevo. Tomé lo mismo que siempre, yo veo que el hielo fue el que... Ay, no, ven, yo te llevo. ¿Tú me gustaban lo que hice? Ay, mofles. Ay. Ay, ese es mi carro. Yo vi que era banqueta de pachuca. Oye, Alejandra, tú sí me quieres, ¿no? Tú no eres como mis amigos que me dejan. Yo sí te quiero, mofles. Ay, yo sí te quiero. Se lo vean. ¿Tú me quieres? Sí, un poquito. Eso, un hoyito necesito. Con un hoyito me compongo. Ay, mofles, ahora sí se te subieron las cucharadas. Unas encueradas. Sí. Bueno, tú me dices por dónde me voy. ¿O sigues viviendo en el centro? No, en el centro no. En el centro tiembla, ¿eh? Entonces, ¿por dónde vives? Te voy, mira. Te vas, eh, división del norte hasta Tlalpa. Y ahí llegas a Villacopa, en Xochimilco, y llegas a Huastepec. Y ahí en Huastepec, por ahí yo te voy diciendo... ¿Tan lejos? Bueno, bueno, yo voy platicando y te pago las casetas. ¿Cuál es el problema? Yo te iba a hacer el paro, pero está café con leche. Mejor vamos a mi depa. Está más cerquita. Ay, aquí en Portales. No te voy a hacer nada, mofles. Gracias, señor. Sería mucho pedirte una almohadita. Milagro. ¡Milagro! Buenos días. Quiero hablar contigo en la oficina. Chapo, vete por el coche que me llevé. Ya sabes en dónde lo dejé, ¿no? Diga. Siéntate. No, así estoy bien. Siéntate, te digo. No. Ya lo entendí. La regué. Me manché con ustedes. No, no, no. No pongas esa cara de bojoloso estreñido. ¿Es todo? ¿Me puedo retirar? Espérate. Ahorita sales y les dices a todos que ahí muere lo de la ley del hielo. No lo entiendo. No, si me entiendes, no te hagas. ¿Qué es esto? No me doy cuenta de tu teatrito. ¿Eh? Es como que no me conocen y se hacen los mamertos. ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? Porque te estás pasando de rosca. Porque le echaste mucha mostaza a tu hot dog y ahora ya tienes hamburguesa. Chale. ¡Eso! Así me gusta que hables. Hamburguesa, gaudo, chale. Así sí nos entendemos. Bueno. Balatas, ahora escúchame. Yo soy el gerente, soy el jefe. Los veo chupando en el taller, en la chamba. ¿Qué? ¿Les echo porras? Agarran la onda. Yo tengo broncas con lo de la Lupe, ¿no? Estoy acelerado. ¿Y qué? Si no me aguantan mis amigos, ¿quién, hijo? No, pues sí, ahí sí. Oye. ¿Qué, de veras? ¿Se me ha subido? Sí. Y duele. Pero no es para tanto. Pues es que nos has fallado. Bueno, está bien. ¿Qué te parece si para reconciliarnos, los invito a todos a comer a Garibaldi? No, ni unas ricas bien días. Y unas tostadas de pata. Oh, y unas chelas bien muertas. Y unos chiles en papas. Ah, y para ti, unas enchiladas en el horno. Bueno, pues si el horno es ajeno, le entro. ¿Y las enchiladas? Paso. Bueno, aquí ahora nos vamos. Bueno, un momento, un momento. Calmados, terminamos de arreglar el coche de la ciudad Castro, lo entregamos en el Pedregal y de ahí nos vamos. Bueno, miren, voy a salir, le voy a decir a todos aquellos que ya te hablen, ¿eh? Pero que no se te vuelva a subir. No creo. La única que se puede subir es tu hermana. ¿Y cuál de las tres, hijo? A ver, acuérdame, ¿cuáles son los tres? La morenita, la de en medio y... Déjame la pelona, más que se enojen en tu familia. Ay, Fito, me tienes que dejar súper. Adivina, ¿con quién vamos a ir a comer? Ay, doña Prude, pues, con el rey de España. O con el rey de bastos. No te burles, ¿eh? No te burles. No te burles, no te burles. No te burles. ¡Cóbrate! ¿Con qué? ¡Un fuerte apache! ¡Un fuerte apache! ¿La chavita esta? ¿De feria, pero guapito? ¿Sí? Jota onda, ¿no? Sí. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Eh, perdone, esta es la casa del coronel, ¡ah, general! ¿Víctor Manuel Castro los amena? Sí, aquí es. ¿Su hija, Recieta Castro, se encuentra? Está en Cuernavaca. ¿En Cuernavaca? Así son los ricos, de todos se encueran. Bueno, que se viste y que salga, por favor. ¡No! ¡Que venga, sí! Cuernavaca Morelos. ¿Ustedes son los mecánicos? ¿En qué se los notó? Porque traen el carro de la señorita. Oiga, ¿y cómo lo hacemos para localizar a la señorita? Porque necesitamos entregar el coche. Mira, voy a ver si se las puedo localizar por teléfono, ¿eh? Ándale. ¡Sí! ¡Sí! Pásenle, pásenle. Venga, loco. Por favor. ¿Adónde, adónde? Pásenle. Gracias. ¡Silvio! Vamos bien, mi hijo. ¡Ya, ya! Ya. ¡Ya! ¿Qué casotota, ah? Si no te acargo, esta casa no es mecánico, hijo. Eh, al haber sido talachero. ¿Por qué? Poner las ruedotas que hacía. ¡Oh, no! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Es que veníamos a echarle un... ¿Perdón? Un ojito a la casa. Está bonita, ¿verdad? Pero no tanto como usted, chatita. Ay, oiga. Ya, 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 ya. Bájale, déjale. ¿Qué traes? Si tan bueno, pues ya está el coche. Ya lo vio. ¿Qué hacemos? Bueno, pues ¿cuánto es? A ver, déjame ver. Las refacciones. La mano de obra. Sí. El IVA. La espiral inflacionaria. La confrontación, que también la pagamos nosotros. La... Oiga, párele, párele. Yo no tengo dinero. ¿Por qué no quieres, mi vida? ¡Ya, ya, ya! Hasta me va a fiar. ¡Ya, ya, ya! ¿Y como cuándo pudimos ver la feria? Pues pasen mañana. Ya no tragamos hoy. ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un momento! ¿Por qué no se quedan a comer aquí con nosotras? ¿Los invitamos? ¡Sí! ¡Un momento! ¿Nosotras? ¿Sí? ¿Quiénes son nosotras? Sarita, Susana y yo. ¡Ah! Están igual de bonitas que usted. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! A ver, a ver, muchachos. ¿Aceptan la invitación aquí de la Chivis? ¡Sí! Oiga, Chivis, pero sí hay un chupirul por ahí. ¿Qué es eso? Chupirul. Mira, mi compadrito habla muy raro. Hay que acostumbrarse, mi amor. Chupirul. Algo de beber. Ah, de tomar. ¿Sí? ¿Leche y agua? No, no, no. Leche y agua y sorchata. No, sí, mi Zaina. No, no. Algo rasposito. Un ron, un tequilito, un sotolito. Bueno, de perder una chévez. Bueno, pues... ¿Una botella? ¡No! Miren, muchachos. Soy Sarita y ella es Susana. ¡Mucho gusto! Ellos son los muchachos. ¿Él es? El Rondanas. El Zambalatas. El Rebaba. ¿Jesús? No, no es para tanto. Soy el Abrelatas. ¡El Poeta! ¡Ja! Yo soy el Mobles para servirles. ¡Ay! Tienen unos nombres bien chistosos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ellos son los mecánicos que arreglaron el carro de la señorita. Los invité a comer. ¡Ah! ¿Ah, por qué? Pues vamos a comer, ¿no? La señora Limanturi Corcuera es toda una dama. Con esa gente sí da gusto tratar. No que por el tipo de negocios que tiene mi marido, nos vemos obligados a tratar con mecánicos. ¡Qué horror! Ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo Doña Lupe. ¿De qué sirve tanta, papá, si no tenemos el chino? ¡Ah! ¡Eso sí es eso! Tiene razón, aunque sea una cervatana. Pues sí, pero la bebida está en la bodega. ¿La bodega? ¿Cuál bodega? ¿La mamá de los bodeguitos? ¡Ay! 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 ¡No! ¡En la bodega! Y está cerrada con llave. ¡Ay! ¡No tenemos la llave! ¡Ay! ¡No, Dios mío! ¡No tienen llave! Yo tengo una llave, pero es de este tamaño. ¡No! Es que es de portón. O sea, supe. Y la traigo colgando. De llavero, de llavero. Con esta, abro y traigo el chupe, ¿no? Y dije yo, nos vamos a la cava. Es muy temprano. No dije cava, no cama. ¿Dónde vais a colgar, eh? Tiene razón él, no te vayas a colgar. ¡Eh! Bueno, vamos a la bodega. ¡Eh! 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 A ver si no se da cuenta el general. Ay, ¿a poco es muy, 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 muy? Sí, sí, para todo saca la pistola. ¡Eh! No, sí, ya mandó varios al panteón, eh. ¡Ay! Aquí es. ¿Ah, sí? A ver, enséñame tu llavesota. ¿Aquí? La que abre todas las puertas. Ah. ¿Vas a ver como sí? No, no, no. No, ya me llené. Ya. ¿No? No. Mira, lo que necesitas es tener donde recargarte. A ver. Oye, nomás entra la puntita. Ajá. La de faltar lubricación, ¿no? ¿Tú crees? Sí, a ver. Empújale. ¿Ya entró toda? Ah. No. No. A ver, muévete. Digo, muévele. No, que muy, muy. Entonces quién sabe qué pasa, porque casi nunca me falla, de verdad. Ah. A ver, da mi chance. ¿Cómo? No. Es que, pues... Ay, desconfiado este. Cierra la puerta. ¿Escoge? Ay, ojalá. La señora Limanturí Corcuera no tarda en venir. Y ruego a ustedes, tengan a bien, a guardarla un minuto. Ay, pero qué bonito se expresa usted, joven perra viejo. Dígale usted, por favor, a la señora Limanturí Corcuera, que para nosotros será un honor esperarla. Ya, ya. ¿Por qué un honor, vieja? Uy, como vieja. No soy tu vieja, soy tu conjuye. ¿No gustan tomar algo? ¿Un cóctel? Yo sí, una cheve. Perdón. Una cerveza. A mí sí me encantaría tomarme uno de esos cocotel. ¿Perdón? Un cocotel. Ah, un cocotel. Eso, eso. ¿Cómo lo prefiere, madame? Se lo dejo a su discreción. Ah, con mucha pimienta. Enseguida. ¿Por qué mucha pimienta, vieja? Pa' que agarren más sabor los camarones. Ah, oiga. A mí tráigame también un cocotel de esos. Ay, ¿a ti por qué te dicen el rondanas? Si las sueltas, te digo. Oh, pues. Este, pues así me gusta que me digan el rondanas porque me da usted categoría, ¿no? Con eso. ¿Y usted aquí de qué trabaja? No. Pues yo trabajo allí en las recámaras. Mira, tan decentita que se veía la casa, ¿verdad? Oh, pues. De recamarera, hombre. Pero si parece el Palacio de Bellas Artes. Este es mi verdadero ambiente. Ay, qué sostificación. Qué lujuria. Qué rebuznamiento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gaspar! Este espejo desfigura la figura. No te hagas, vieja. Si así eres, ya estás desfigurada. Perdón, pero me colgué en el partido de tenis. Ahoridita comemos, ¿eh? Nada más me doy una ducha. Ay, es que hace tanto calor. Ay, Prude. ¿Pero estás loca? ¿Con este infierno y tú de pieles? Mira, chiquis. Yo uso mis pieles en invierno para el frío y en verano para el calor. Es el último alarido de la moda en sauna portátil. Bueno, con permiso. No vas a hacer quedarme a esa llave, ¿eh? Ay, tía. Mira, ya se me está oxidando. No, mi amor. Nosotros ya apenas llevamos tres. Pobres mío. Ya nos hemos encuelado como otra vez. Mira, yo la ropa me queda re grande. Mi vida. No. No. Quiero ir con mis amigos. Ay. Ya no. Déjame. Déjame. Un besito. Un besito, señor. Es que los muchachos tienen sed. Y yo tengo más, mi amor. Fibra mía me secaste el refuerzo. No. El refuerzo se me secó. Ya nomás me gotea. Ay. Ay. Bueno, pero tapadito. Ay. ¿Llora tú? ¿Lloras por el chile? No, lloro por los ojos. Ay, chiquis. Yo pensé que tú siempre comías con champanje. ¿Cómo crees, prude? El champanje es por una ocasión tres especial. Por el amor, por ejemplo. Que es que es la sensación del epazote. ¿Qué digo? La sensación del epazote. ¿Qué? Ahí están los povos, ¿no? Sí. ¿Cómo se tardaron? ¿Qué se me hace que ya...? Ay, de veras, Silvia, ¿cómo se tardaron? Pues sí, nosotros aquí ya casi acabamos de comer. Ay. Sí, pero esos ya comieron. No, lo que pasa es que no entraba. Pero por fin entró. Jejeje. La llave. No sean malpensados. Sí, hombre, no tengo chavos. Ni que no me conocieran. Bueno, la próxima, la próxima. Yo voy por las botellas, ¿eh? Voy aquí con la mamá de los bodeguitos. Yo también sé el camino. ¿Y al rato me lo enseñas? ¿Y a mí quién me lo enseña? Eh, no te preocupes, yo. Pero no se lo digas a nadie. Usted ya lo tiene transroscado. Lo tengo transdormido. ¡Oh! Cada vez que venimos a comer en casa de tu amiga y compañera del asilo. Del colegio de la Inmaculada Concepción. Pues su marido nunca está... Casi ni nos pela. Luego nos hace comer en la cocina. Tú vienes disfrazada de oso canadiense. Y ella siempre está en cartoncillos jugando a la pelotita. Es que nos tenemos mucha confianza, es todo. Allá en el colegio de la Inmaculada Concepción. De la asilo, ¿qué? ¡Vámonos! 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 Miren, yo también alcancé traje de baño. Allá en San Luis Potosí, éramos tan unidas con decirte que hasta nos contábamos todas nuestras penas. Ni de chiste nos juntábamos con las demás pupilas. La clase nos unía. El caché. ¿Qué caché ni qué aguacates? Ella agarró un billoneta y tu marido, pobretón. Aunque de fiesta, ¿eh? Pues sí, sí. Para gozar la vida, ¿verdad? Claro. ¿Y se puede saber quién la ofrece? Puede ser. Su servilleta. Próculo de Montecristo. Mejor conocido en los altos círculos automotrices, como el Rondanas. Para servir a usted. Pues mucho gusto, don Próculo. Óigame, ¿no nos podría invitar? Saben, estamos un poco aburridos. ¿Los invitamos? Evítalo. Sí, los invitamos a usted y a su llaverito. Pues muchas gracias, don Próculo. Vamos, Tomasín. Que de estas oportunidades no hay muchas, ¿eh? Sí, cómo no. Vamos. Pásele, pásele, llaverito. Pásele, pásele. 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 Qué bonitos trajes de baño tienen, ¿eh? Muy elegantes. Sí, son importados. Me los mandaron directamente de Malibú Beach, en United States of America. Pues se ve usted muy próspero. Qué hermosa casa, qué bella, ¿eh? No, y eso no es nada. Debería de ver la que tengo en Siguatanejo. Bueno, el Partenón es una choza de pescadores junto a mi casa. Y dígame, don Próculo de Montecristo. Digo, si no es indiscreción, ¿a qué se dedica usted? Bueno, yo en realidad estoy en la profesión de moda. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Soy narcotraficante. No, no, él es empresario exportador de dólares. Dale, don Próculo de Montecristo. Bueno, ¿sabe? Nosotros somos inspectores de teléfonos. Y en cuanto a viejas, pues... Sí, pero no alcanza. Si no alcanza, no importa. No las repartimos. Me callen el rujo y el chico. Pero es medio encajoso. Oye, mi inspector de teléfonos. Chéqueme este conmutador. Con mucho gusto. Por favor, déjase mi comandador. Pero qué tiesa baila esta mujer, no le echa jícamo. ¿Nos bailamos esta? Yo no bailo con hombres. Pues yo sí. No te engarrotes, mujer. Ven acá, baila. Y ya después hablaremos, ¿eh? Sí, Víctor Manuel. Sí, general. ¡Es Mofles! Ya déjate darle a la chivis. Ya se acabaron los pomos, hijo. ¿Mofles? ¿Silvia? ¿Dónde está Silvia? No sé, mi general. ¡El general! ¡La pistola! ¡Tápate! ¡Vámonos! 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 ¡No, ya me voy! ¡Vámonos! 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 Lo llevamos al carro a dormir, ¿ya ves cómo se pone? Mejor que está en el coche. Tenemos que irnos que agarren la onda. Sí. Aquel es el general. ¡Bueno, mira cómo lo estás mirando! ¡Vámonos! 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 ¡Azno! Dale, dale, dale. Nada más faltaba que me dejara robar en mis propias narices. No le hemos robado nada. No, 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 esos trajes de baño son míos. Si quiere le dejamos el importe. No hay importe. ¡A encuilarse! ¡A encuilarse, mi hija! Sí, 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 sí. ¡A encuilarse! ¡Seguimos nosotras! ¡Ay, manita! ¡Nos va a poner como quiera! ¡Y a él le gusta de acochinita! ¡Socorran, hijos del tercer mundo! Lo que deberías de hacer es vender el taller y poner un negocio que te dé más categoría, más lustre, como una agencia de viajes. Mejor una agencia de viejas. Ya, por favor, no te metas con mis empleados. ¡Ay, sí, tus empleados! Claro, son gente muy trabajadora. Ya me los imagino, en estos momentos deben estar allí en el taller, trabajando como esclavos, caray. Bueno, ¿pero qué pasa? ¡Jesús, María y José! Son el Mofles, el Roldana y el Rebabas. ¡Ay, pero si hasta aparece Sodoma y Gomorra! Yo que venía alabando su entrega laboral y me vengo a encontrar con un carnaval de... ¿De qué, jefe? ¡De mariquitas sin cachones! Que nos asaltaron, don Gas, hombre, créanlo. La neta, fuimos a entregar el coche. Estábamos ahí esperando que nos abrieran y que nos llega un comando. Eran el cuatro. Y que nos meten la pistola por las ventanillas. Y ya con la pistola adentro, pues, ¿quién nos encuera? Y... eran los Panchitos. Eran como cincuenta, jefe. Sí, venían armados. Nos asaltaron. Sí. Los Panchitos. Sí. Los Panchitos son actores de cine. Ellas que venían en onda, Cruz Azul. Sí, puro cementero, fíjese. Por cierto, que llevan 27 puntos. ¡Patreñas! Y para establecer un precedente que les sirva de elección. ¿Qué nos va a ocurrir? No me des ideas. Pero este honorable taller, mejor dicho, es... Pero este... se lo va a llevar. Y me voy trabajando así. Pues se la llevamos, ¿no? ¡Que te calles! Por lo pronto voy a destituir almofles. ¿Y a mí por qué, don Gas? Esto ha sido la gota que derramó el vaso. Te he perdido la confianza. ¿Y qué? Me va a correr. No, no te corro. Pero la chamba de jefe te ha quedado grande. He recibido muchas quejas. Y no te corro, no. Nada más te rebajo a simple mecánico. ¡No! Bueno, ¿y quién se va a quedar en lugar del Moflet? El Moflet. ¿El Moflet? El Moflet que acabo de destituir... ...va a ocupar su lugar... ...el Balatas. ¿El Balatas? Don Balatas. Yo creo que merece su oportunidad. Ya que me falló el Moflet. ¿Qué bueno que eres que me Balatas? ¡No te has de por allá! ¡Me estás ensuciando de manteca! ¿Qué ha sido, don Gas? El Moflet sí ya como que se le había subido, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Pues a ver si no se te sube a ti también. Digo, a ver si no se le sube a usted. Ahí está que se los hizo, maldito. Pásale, pásale, pásale. Ya, ya, ándale. Órale, órale. A trabajar, bochones. Órale. ¡Movirix, movirix! Ándale. Así se hace, así. ¿Y aquel qué? Que los panchitos, hijos. ¿Qué? ¿Nos tomamos un cabecito? ¿Para qué soy bueno, guapo? Mira, manita. Díle a la nueva vedette. Que si puede tomarse una copa con nosotros. Que tenemos luz para alumbrar su debut. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y para mí ni siquiera un foquito? No, tú ya tienes el socket muy flameado. ¡Qué tantrón! Toma. ¡Y ya déjalo! ¿Cómo? ¿Y ahora por qué me pegas? Que dice el rebe que no puede venir a la mesa. Ay, ay, pues ¿por qué no? Que si quiere le esperes a la salida. Ay, ojalá te dé mujercida. Toma. Bueno, nomás un catarrito. Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, mi rondana, pues, voy a tener que salir. No, no, déjame una feria para pagar la cuenta. Oh, pues a lo mejor le toca a Robot. ¿Robot? Arturito. Oye, ¿y dónde va a ser el reventón? Ah, primero cenamos, luego reventamos, aunque nos torzamos. Y me caes bien porque no eres nada estirado. Ay, yo nunca me estiro. Bueno, a veces sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? Qué bonito lugar. Se ve que te gusta lo bueno. Se nota, ¿no? Oye, ¿y aquí es donde te mueves? No, no, no. No, aquí me muevo poco. Donde me muevo mucho es en la cama. Ahí sí parezco un trompo chillador. Oye, ¿y qué se necesita para hacer chillar tu trompo? Un yo-yo. ¿Qué? Salud, yo-yo. Era necesario. A ver si así corrige su vida en mofles. Yo lo quiero como un hijo. Pero había que ponerle un correctivo. Y por eso le apreté las percas. Claro. Y en el fondo es bastante correctito. Lo que pasa es que las malas compañías lo echan a perder. Ay, lo peor de todo es la separación de Lupita. Uy, tan buena mujer que es. Uy, sí, nada más de poema. ¿Qué? Que es una mujer muy buena, mi hija. Bueno, bastante corrientita, ¿eh? Pero en el fondo muy decente. Nada justifica la separación. Lo que Dios une, unido queda por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Oye, ¿y por qué te callas? ¿No te vais a picar un ojo, mi vi? ¡Gaspar! No, no. En realidad estaba pensando. ¿Tú estabas pensando? Ay, fíjate que a mí me cuesta mucho trabajo pensar. Por eso nunca pienso. Ah, pero ¿cuándo pienso? Ay, ay, no pienso en nada. Mira nomás, qué profundo pensamiento. Oye, ¿y en qué pensabas? Estaba pensando en el mofles que últimamente le está poniendo mucha crema a su taco. Oye, entonces, ¿cuántos talleres dices que tienes? Uno. ¿Y todos los papeles de tarde a tu nombre? Sí, lógico. ¿Y tienes dinero en el banco? Pues, poquito, pero tengo. Entonces, ¿por qué no naces el amor? Por eso me usas por romántica. Sí, no le vuelvo a apostar a la clante. ¿Por qué? Pero yo con el atlas. Ya ves, ¿por qué le voy a Alnésa? ¿Qué pasó, me abrelatas? A trabajar. A trabajar, que para eso le pagan bola de bolsones. Pues, ¿qué nada más que está lloviendo? A mí me va mejor que esté lloviendo. O trabajan o se me largan. Oh, chale. Oh, manito. A trabajar. ¿Nomás te dijeron, jefe, ya te sientes la mamá de Terzán? Sí, te sientes así, como este conjo se llama. Pues, pues, así. ¿Cómo? Es así, hombre. A trabajar o se me largan. Oye, chale, hombre. Claro, tiene que empezar desde abajo. Dice mi psiquiatra que cuando uno se baja se embeben mejor las experiencias. Pobre Mofles. Ahorita hay que andar solo como un perro. ¿Qué, pa' qué? ¿Para qué pintas? Pues, para que sepan que va a llegar la estrella. Y ya, hombre, no. Ay, no, déjame. No, no, déjame. Espérate. Oye, déjame. No, déjame. Yo casi el carro del diputado. ¿Diputada? No es atentado, señor. No, pero... Es un almeritito, sí, hijo. Es un accidente de un chofer de una mujer muy guapa. ¿Y a ella no le pasó nada? Se pegó en la cabeza. Ah, caray. Uy. A ver, déjame ver. Señorita, ¿dónde pasó nada? No, no, nada. Yo soy la estrella de... de ahí. Oye, mira, pídete por el teléfono del carro una ambulancia aquí para la señorita. Y dos hayboles. Ay, ¿de veras? Qué amable. No, pues, y luego, luego se ve que usted es una persona de categoría. Ah, gracias. Oye, ¿me permite ver si no se le abolló una... Yo también estoy muy golpeado y... pues yo creo que debo ir con mi vieja... para estar con ella en la misma cama y con el mismo oxígeno, ¿no? Este, ¿es su marido? No, 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 para nada. No, no, nada. Hola. ¿Qué hago con este? ¿Le meto un balazo? No, hombre, no seas bruto, no, hombre. Llévatelo a la locomisaría. Ahí le dan sus picaditas de maciza, sus toquecitos de llama, y lo meten en un clóset para sacarle el aire con popotes. No le entiendo, diputado. Pues, cara, aquí es lo más normal, mi mofles. Pues, tiene si me agüite, ¿eh? Mira, con decirte que a veces de a de veras caen delincuentes. ¿Verdad, de veras, eh? Además, tú no mataste a nadie, sales pronto. ¿Tú crees? Pues, sí, pero tengo miedo porque al coche que le pegué era de un diputado, y pues, yo creo que hasta las Islas Marías voy a ir a parar. No, hombre, aquí todo se arregla, ¿eh? ¿Tú crees? Y, ahora, me siento a gusto porque, pues, te encontré a ti, ¿no? Con un amigo es diferente. En lo más oscuro alumbra a Dios. Ahí está, ahí sí, pues, ¿qué? Ahora, ¿para qué me preocupo, no? Pues, yo aquí no tengo ni enemigos. Puede, puede. Gracias, Lulú, Lucifer, por ponerlo en nuestras mamá... ¿Mamá? En manos. Vamos. ¿A dónde vas, mofles? Aquí no hay ni dónde esconderse. Ya vi que no hay ni para dónde correr. Voy, voy, para allá no se entiende la gente, ¿eh? Sí, depende de cuál gente, Gokar. Este, por ejemplo, nos la debe y Lele. ¿Cuál es? No, es Lele. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Cuántas agres, hombre! ¿Qué, qué, qué trae? Déjame explicarte ya, ¿no? Es lo que digo, la verba. No, la parlamenteada. Por culpa de este, estamos aquí, Pepe Godoy y yo. ¿Pepe Godoy? Sí, y yo puede que olvide, pero Pepe Godoy no lo olvida ni perdona. Fue un accidente, déjame explicarte. Sí, pero tú te quedaste con la marmaja y a nosotros nos echaron quince años. ¡Quince! ¡Dájate, pero cálmate, cálmate! ¡Cálmate, hombre! ¡Estás sano! ¡Cuenta hasta quince! No nos vas a contar año tras año. Fue una broma. Tú sabes lo que son quince años. Sí, ciento ochenta meses, cinco mil cuatrocientos días, sesenta mil horas. ¡Ya! ¡Ay, me equivoqué por los años, viciestos! No, se te falló el cálculo. Sí. ¡Quince años! Significan que tú no vas a vivir ni ni quince segundos. La venganza de Pepe Godoy se será tremenda. ¿Pepe Godoy? ¡Ah! ¿Estás seguro? Pues yo no lo he visto, pero el Chocorrol, su socio, dice que está en otra sección. Y los dos quieren... quieren matarme. ¿El Chocorrol? Sí. Y les echaron quince años y dicen que por mi culpa... ¿Y tú qué culpa tienes? Pues es lo que yo digo, pero ya los conoces como son de... de aferrados y de enfermos y... quieren reventarme. Sí, tienes razón. Son gente enferma. Sáqueme de aquí, don Gaspar. Voy a ver qué hago. Primero voy a hablar con los muchachos. Ya sabes que ellos son pura ley. ¡Ande, ande! Y en estos momentos corre peligro de muerte. ¡Se lo explíxen, don Gaspar! ¿Se acuerdan ustedes del asalto aquel... de Pepe Godoy? ¡No, no, no, no! Son mis cómplices. ¿Sí? Bueno, pues están en el mismo reclusorio. Nos condenaron a quince años y se la tienen sentenciada al mofles. ¡No, pues hay que sacarlo! ¡Pero de volada! Eso he pensado en el camino. Hay que juntar la lana para pagar la fianza. No, nos ponés parejo, ¿no? Para algo somos amigos. Sí, claro. ¡Vale, vale! Bueno, también hay que hablar con el diputado dueño del coche. Que por cierto, se siente muy alzado. Pero yo me encargo de eso. No, y del carro del diputado nos encargamos nosotros. Para eso somos mecánicos. Y nosotros le arreglamos el patasdillo y el mofles. Al fin, que casi no le pasó nada. ¡Claro! Pues yo tengo un guardadito que estaba juntando para una fiesta que me va a hacer mi vieja en el country club. Con motivo de mi santo, que va a ser la semana próxima. Así que al diablo el guardadito y pongo esa lana para la liberación del mofles. ¡Bien! Yo también tengo un guardadito para el fin de semana, para ir a una fiesta al quinto patio. Pero al diablo el quinto patio. Pongo la feria para la liberación del mofles. ¡Claro! Todos entramos con nuestro cuerno. Además yo me agencho y les refacciones. ¡Eso! Todos nos cooperamos. ¡Nadie se hace magia! Y que me caiga negra al que se raje. ¡Claro! Entrándole, muchachor. ¡Claro! Entrándole, entrándole. ¡Claro! ¿Qué pasó con ese motor, caramba, hombre? ¿Pues mamá estás haciendo? Pues tienes ahí ¿cuánto tiempo? Además este motor tiene que estar a las tres. ¡Una, dos, tres! ¿Ya está? Ya sabes que va a estar. ¡Claro! Miren lo que está encima de ustedes, hombre. Parece que no aprenden. ¿Tú qué? ¡Ay! ¡Me quedé ciego! ¡Me quedé ciego! ¡No, ya, sangrón! ¡Quítese los lentes! ¡Nomás están jugando! Bueno, ya, ya. ¡Bájale, bájale! Ya te oí que el hermano está cargando la mano al moflet. Ya está bien, hijo. La vida da muchas vueltas. Mira. A mí el moflet, tú y las vueltas. Y moviditos, moviditos. Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me viera Rebeca, ¿ya salí? Sí, me da mucho gusto que hayas salido de bueno. ¿Dónde estabas? Y ahorita, con permiso, porque tengo mucha prisa. ¡Reme! ¡Rebeca! ¿Qué? ¡Qué! ¡Ay! ¡No me quedé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dejelo! ¡No me hagan nada! Sabes Que me olvidaste Pensar Que ni desprecio Merezca yo De ti Te dije Quiero que metieras con esa mujer Espera Hasta tú me desconoces Hasta tú me desconoces Te hablé Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí ¿Qué? ¿Qué? ¿No te echas un pozolito? Yo te lo invito ¿Neta? Sí Rodotonga Uno grande rojo Y con riatas tortillas No Cafecito Ajá Cafecito ¿Qué? ¿Por qué estás tan agüitado? El amor de mi vida Me cambió por un diputado Pues la neta que hizo bien Contigo no hubiera llegado ni a la esquina Los chance tengas razón No, no El amor de mi vida Rebeca del mar Rebeca del mar No llega ni a mi charco de Texcoco ¿Qué te parece si acabando el pozolito? Pues este Nos vamos al quinto patio Y nos aventamos unas copiosas Gracias, pero pues No puedo Tengo que ir por unas refacciones temprano Ya sabes Soy, soy Mecánico raso, ¿no? Eh ¿Qué hubo, mis motres? ¿Qué hubo, gandallas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me equivoqué de taller? No, pues aquí es ¿Y a qué se debe la pachanga? Oh, pues es el santo del patrón ¿Y por qué no me avisaron? Porque no tenemos la obligación De avisarle a los sirvientes ¿Ya está? ¿Quién le avisó? Esta no es sirvienta Es ex-gata Excúseme Ay, el móflex, el móflex Papá Y me he de comer esa tuna Aunque me espine Chale, chale, hijo ¿Chale qué? No, no, no me grites Es como te tardas dos horas Para ir a comprar unas mugres refacciones Fui a pata hasta la Buenos Aires Ya me perdí media pachanga Y te la vas a perder toda Porque no estás invitado ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la señora La señora, la esposa del dueño Quiere que termines de volada El carro del señor Martínez Pero ya Está bien Órale Hola ¿Qué? Aquí saluda la señora Ya casa Que voy con el rey Felicidades Felicidades ¿Te gusta el chicharrón, mi vida? Sí Me encanta ¿Quieres una probadita? Sí Pero de este lado Porque el otro lado Ya está muy manoseado Sí, no me vayan a salir Ganitos en la boca, ¿verdad? De este chicharrón Ay, de este chicharrón, sí Es riquísimo A ver, abrá la boquita Ándele Ábrela Está suave la pachanga, moflex Sí, está re padre Se ve que los muchachos Lo quieren mucho Sí, no solamente Son mis trabajadores Sino también mis amigos Y yo los aprecio, ¿eh? Son muy buena onda Ya ve A mí me sacaron del bote En esta vida Todos necesitamos de todos Como quien dice Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa, ¿no? Ándale Y tú eres muy afortunado Porque no solamente Tienes un amigo Sino cinco Sí Mis únicos cuates En esta vida No todos son movidas, moflex Pues ya entendí la lección Y les agradezco su amistad Aunque no me hayan invitado A su fiestecita Ustedes tienen una sorpresa, hombre Claro, para festejar tu libertad Exacto Ahora un brindis por el moflex ¡Ven! 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 Sufre el moflex de soledad Lupita ya lo dejó Pero así, pero así no puede vivir Se enamora de otra mujer Y a la cárcel va a parar Pero ahí, pero ahí lo van a matar Sufre el moflex de soledad Lupita ya lo dejó Pero así, pero así no puede vivir Mira nada más Genio y figura hasta la sepultura Pero ahí, pero ahí lo van a matar Su patrón lo sacó La fianza le pagó Desde ahí su vida cambió Su jefe le aconsejó Trabajar, no beber y el moflex no lloró Desde ahí su vida cambió Su jefe le aconsejó Trabajar, no beber y el moflex no lloró ¡Ja! 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 Su patrón lo dejó Y el moflex no entendió Hoy el moflex se disipó Chicas estuvo en variedad A bailar, a reír, mofles, a gozar Hoy el moflex se disipó Los chicas estuvo en variedad, a bailar, a reír, mofles, a gozar, a bailar, a reír, mofles, a gozar, a bailar.